Hola, buenas noches, Dios los bendiga, como que se calmó un poquito el frío aquí en Saltillo, ya se está levantando la neblina, hoy dejó de llover después de estos días que estaba lloviendo mucho, aquí estamos en la línea verde aquí en Saltillo, la línea verde de la colonia Vicente Guerrero, y saludamos con mucho afecto a Olga Encinas, a Miguel Vanegas, por allá del Mezquite, Mezquite, municipio de Saltillo, Coahuila, elegido del Mezquite, a Olga Encinas, a Miguel Vanegas, a Adrián Vázquez de Monterrey, a Dios los bendiga Adrián Vázquez de Monterrey, a Nano Zavala, a Coctemoc, a Coctemoc y allá de, de Gomespalea, Surrango, a Lili Montes, Pirro Sonrisas, a los Cabrera, Gaspar Cabrera, todos los Cabrera, verdad, también nos acordamos de Camilo Campeán, de Houston, a mis amigos de allá de Linares, Nuevo León, a Don Javier de la Rosa, a Norita, a Eduardo de la Rosa, son de Linares, Nuevo León, verdad, y, híjole, pues al amigo solitario de Zacatecas, hace mucho que no nos saluda, amigo solitario, de allá del sombrerete Zacatecas, y, mire, ahora andamos aquí en la plaza, bueno, es un parque, es la línea verde, verdad, de la colonia Vicente Guerrero, verdad, y, y estaba muy, el tiempo muy pesado, había mucha nube, mucha agua, este, pidiéndole a Dios, verdad, que, que la agüita que haya caído, se haya ido para allá, para Sabanilla, para Siete de Enero, La Constancia, o Garambullo, Buñuelo, Notillas, Astillero, Palmas Altas, Saludos a todos los ranchos de allá, a Lupillo Zamora, de San Francisco de Elegido, al, a don, al señor que le dice en la Alcayata, a don Antonio, allá de, de Elegido, San Francisco, a don Antonio de la Alcayata, verdad, a este, pues a todo, para que no, quien más me falta, al estilo Matehuala, este, pues mire, aquí andamos un ratito, este es en la línea verde, aquí en Saltillo, Coahuila, un parque muy bonito, mire, y que ya este clima, pues se altoja unos tamalitos con café, verdad, unos tamalitos con café, mire, todos los que tienen, todos los que traigan su carrito por ahí, verdad, me acordé, echen cobijitas, una chaqueta que no quieran, unos zapatos, calcetines, lo que ustedes ya no necesiten para este tiempo de frío, una chamarra, una sudadera, una cobijita, unos zapatos, échenlos, échenlos ahí, hay mucha gente en la calle que necesita, verdad, como en este tiempo de frío, a poco no, mire, darle a alguien, verdad, a un, a una persona que vaya por la calle, que, que hiciste un sueltercito en este tiempo, porque aquí hace frío, verdad, darle, darle, dice, pues es que así es, damos de gracia lo que de gracia recibimos, es de que les recomiendo, verdad, por favor, échen por ahí los zapatitos que ya no quieran, los calcetines, los tenis, una cobijita, un suéter, una sudadera, una chamarra, y si ven alguna persona por ahí que está temblando en este tiempo de frío, désela, désela, cuántos, cuántas personas no hay en el centro, cuántas personas no vemos por la calle, en situación de calle, dele gracias que está ahí, yo tenemos en qué vivir, tenemos casa y hasta nos damos el lujo de escoger lo que vamos a comer, mucha gente no, mucha gente en este tiempo está batallando, puede decir, hay muchas necesidades, hay mucha necesidad, y bueno, saludamos a todos los de Palmas Altas, hay una página aquí en el Facebook que se llama Tejido Palmas Altas, verdad, todas ellas, por ahí les saludamos, saludos a todos allá por Austin, Texas, por Corpus Christi, no conozco por allá, pero bueno, le mandamos un saludo, verdad, a todos por allá, a mis hermanos de Monterrey, al ministro Capellán, a Leticia Vergara, que pronto van a, se van a casar, a José Ángel Larrega Cabral, verdad, por ahí, creo que ya sí dicen que se van a casar, verdad, pero bueno, Dios los bendiga, verdad, ojalá y inviten al mole, no los invitan, pues ni modo, acá nos quedamos nomás saboreándonos, verdad, este es Saltillo Coahuila, Saltillo Coahuila, la tierra del Perón y del Membrillo, la tierra del Zarape, la Atenas de Saltillo, Saltillo Coahuila, ciudad colonial, acá es donde vivimos, y les saludamos con mucho afecto desde esta colonia, y acuérdense, nadie es tan pobre como para no regalar algo, verdad, todos tenemos necesidad, es cierto, pero, este, nadie es tan pobre como para no dar algo, sobre todo una chamarita, unos zapatitos, verdad, si alguno quiere apoyarnos, porque estamos yendo a los ranchos, vamos a llevar este, vamos a llevar mandado, vamos a llevar mandado, ropa, ropa ya no nos den, ropa, de veras, este, de ropa ya hemos llevado mucha ropa, casi la mayoría nos da pura ropa, ojalá y nos dieran, pues un kilito de azúcar, un kilito de frijol, un litro de aceite, cositas así, verdad, para, pues para poder compartir, verdad, con, con las personas de, de los ranchitos, hay mucha necesidad, de veras, este, mucha necesidad, vamos a compartir, y con un granito de arena entre todos, mire, qué bonito se siente ver y ser testigo, como allá en Acapulco, en el estado de Guerrero, verdad, las comunidades que fueron afectadas, ese bello puerto, verdad, como todos los mexicanos, porque somos así los mexicanos, nos damos la mano, sin importar credo, ni religión, ni, ni estatus social, no, ni color, yo creo que los mexicanos así somos, verdad, ayudamos sin distinción, porque si yo la traemos de sangre, verdad, así es de que yo les animo, ayúdenme, y si alguien nos quiere apoyar con un kilo de frijol, con un kilo de azúcar, con un kilo de maseca, de harina, manteca, este, de veras, cafecito, mi contacto es 844-227-2010, por favor, ayúdenos, ayúdenos, de veras, es una bendición ir y decirles, miren, todas las personas de mi, de mi pueblo, de mi Saltillo, queridos, son bien dadivosas, y todos, todos cooperaron para traerles, todo lo que están recibiendo, lo están recibiendo, porque la gente de Saltillo es muy buena persona, no pierde la oportunidad de bendecir a los demás, porque sabe que Dios los va a bendecir más, verdad, porque así dice, la Biblia es más bendición dar que recibir, así es de que les animo, verdad, hermana Leti Ponce, Lolis Ponce, Joani, Reina, este, Marcial, Pati, Jesús Zamorano, pues, este, Berna, Ofelia, Chuy, pues, muchísimos que conocemos de aquí de Saltillo, conocemos muchísimos hermanos, muchísimas personas, de verdad se los digo, si, si en algo es este, este varón, si ustedes tienen buen testimonio de él, si tienen buena opinión de nosotros, de verdad, y si, y si de verdad hay una estimación, verdad, este es el momento de demostrarnos la amistad, verdad, porque como les he dicho muchas veces, yo no pido para mí, no les pido dinero, yo les pido que me regalen mandadito, regálenme sopita, regálenme consomate, regálenme café, este, para ir juntando y ir a repartir por allá por los ranchitos, de verdad se los digo, no hombre, bendito sea Dios, verdad, ya unos, unos hermanos de Monterrey por ahí ya nos mandaron una bendición, ya tenemos juguetitos para las, para unos niños, estamos juntando, Dios bendiga a Lucero, por ahí nos prometió, verdad, Alejandra, este, y, y bueno, pues, queremos más, verdad, no, no solamente con eso, sino que entre todos podemos llegar a tener mucho, mucho más, así es de que, este, pues, yo les animo, verdad, es Navidad, la época de recibir y, y de verdad, nadie es tan pobre como para no poder dar algo, que Dios los bendiga, gracias, les saludo a todos con mucho afecto, a todos los suscriptores, a todos, a todos, sin excepción, verdad, porque, pues, hay muchos de todos lados, todos los que han dado el buen testimonio, a todos los que nos escriben ahí, dándonos ánimo, de verdad se los digo, yo de aquí del, del YouTube, pues, no, verdad, no hemos visto nada más que el apoyo que ustedes nos dan, porque, pues, solamente ustedes nos pueden ayudar a salir adelante. Nosotros de aquí no recibimos más que la bendición de comunicarles a ustedes, la bendición de compartirles a ustedes los videos que nosotros hacemos con mucho cariño, que Dios me los bendiga y que, pues, Dios derrame bendición sobre sus vidas y ojalá, este, fluya esa bendición que necesitamos en este tiempo. Bendiciones para todos, saludos.